Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, casan en la planta y la caramba, en mi país. Sueña Morazán, de Jorge Federico Travieso. La poesía, ese idioma universal que une pueblos y crea amores, ha sido desde tiempos inmemoriales el fruto dulce de muchas de nuestras plumas más inspiradas. El sitio de internet Poetas del Siglo XXI nos permite hoy asomarnos a la corta y trágica vida de Jorge Federico Travieso. Nació en San Francisco, Atlántida, en nuestra Honduras, allá por 1920. Falleció en Río de Janeiro, 1953. Su obra, La Espera Infinita. Poemas, de Gucigalpa, en 1959. De él dijo don Rafael Eleodoro Valle. Su estilo es el de la coincidencia. Su voz la de un poeta que iba deprisa por la vida. Su queja era muy honda. Honduras perdió en él uno de sus poetas más promisores. Era un poeta de verdad, un enamorado férmido que veía el cielo azul desde el fondo de un pozo visitado por las estrellas. Jorge Federico Travieso es otro poeta hondureño que forma parte de esa cadena de luto y dolor creada por ellos mismos. Se suicidó a los 33 años, en 1953, allá en el Brasil, en Río de Janeiro. Sueña, morazán. Sueña, morazán. Si hay más allá que sea hermoso y bueno para tu gran amor atormentado. Algo como tu sueño realizado en la escondida realidad del sueño. Si hay más allá que tengas cinco estrellas bajo tu mando, general Osado, y que pasees la vista emocionado con un solo fulgor prendido a ellas. Si hay más allá, mi general, espero que te adorne el ojal de la solapa un escudo con cinco pebeteros en el campo azul. Y vivas prisionero para no ver tu desunida patria en hipnótica Torre de Lucero. Este era Jorge Federico Travieso. Y con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Son la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que son en la planta y la caramba en mi país.